En Quetzaltenango fue inaugurado el proyecto Taxi Seguro, que promueve el Instituto Nacional de Turismo INGUAT y la Asociación de Taxis de la Ciudad Altense. Se busca brindar mejor servicio y atención al turista nacional e internacional. Por más de tres meses, 27 pilotos de la Asociación de Taxistas del Parque Centroamérica de la Ciudad de los Altos participaron en el ejercicio en donde recibieron técnicas para brindarle un servicio de calidad al turista. Es decir, tener un currículum establecido, tratar de tener vehículos limpios, tratar de, en la capacitación nos enseñaron los lugares turísticos, cómo se debe tratar a las personas que vienen de fuera. Los pilotos y automotores que iniciaron con el proyecto de Taxi Seguro en la ciudad tuvieron que pasar por una revisión minuciosa para poder ingresar al proyecto. También se obtuvo información de cada uno de ellos personal, tanto como penales y policíacos. Aparte de eso, ellos tuvieron que pasar un examen. Aparte de los vehículos, se les tuvo que hacer una inspección, que si el vehículo era propicio para poderle colocar las calcomanías de Taxi Seguro, ellos pues ahora de aquí en adelante van a contar con el apoyo del INGUAT y también el INGUAT va a estar socializando la información de ellos. Los taxis los puede identificar por las calcomanías que se le colocaron. El proyecto de Taxi Seguro en Quetzaltenango se une al de Ciudad Capital, Puerto San José y Puerto Santo Tomás de Castilla. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. Niños y jóvenes de 6 a 24 años ahora pueden aprender a ejecutar diferentes instrumentos musicales de forma gratuita, luego de que autoridades municipales inauguraran la Escuela de Música Juventud en Acción, de donde se espera que salgan los futuros integrantes de la Orquesta Sinfónica Municipal. Padres, mi farmacia, saluda. El cupo es para 200 estudiantes que quieran aprender a ejecutar cualquier instrumento musical, pero se pudo notar la gran demanda que existe por parte de niños y jóvenes. Tiene como objetivo que estos jóvenes puedan conocer, aprender a utilizar instrumentos. Si son 600 jóvenes, pues se crea el espacio para que esos 600 jóvenes puedan aprender a tocar esos instrumentos y con eso ir encontrando esos talentos en nuestra comunidad. La inversión es de unos 250 mil quetzales por parte de la Municipalidad con apoyo de USAID. Es bueno que la Municipalidad haga esto porque hay muchos jóvenes que están interesados en la música y a veces no tienen los medios para conseguir los instrumentos. Yo toco teclado y ahora estoy aprendiendo violín. Empecé tocando teclado y guitarra y ahora empecé con el chelo hace tres días y me siento bastante agradecido porque la Municipalidad está ayudando. Sí, prometo aprovecharlo. Por una Guatemala en paz con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Samchung desde Cobán, Alta Verapaz. Padres, mi farmacia, sí hay. Hoy en nuestro espacio de cultura hablaremos de los aspectos relevantes en relación a la tradición católica del rezado de la Inmaculada Concepción de Catedral Metropolitana, cuya importancia es significativa en el mes de diciembre. El 9 de diciembre, el día del rezado. ¿Qué características tendrá y qué actividades se van a desarrollar? Tenemos la Eucaristía que se va a estar celebrando a las 12 del mediodía. Posteriormente tenemos el rezado que este año sale a las 3 de la tarde e ingresa a su templo alrededor de las 11 de la noche. ¿Qué puntos de referencia le podemos dar a las personas que desean acercarse a ese día tan especial? Estamos saliendo a las 3. A las 4.30 de la tarde estamos ingresando al santuario que es el señor San José. Estaremos pasando frente a la iglesia de la Merced como a las 5 y cuarto. Luego nos dirigimos hacia eventos católicos, enfilamos sobre la segunda calle, pasamos enfrente a San Sebastián como a las 7 y media de la noche. Luego hacemos el ingreso al templo de la recolección. De ahí cuando salimos del templo de la recolección nos dirigimos hacia la primera calle de la zona 2, que es más conocido como el SAUSE. Luego enfilamos toda la primera avenida y este año como novedad y como por primera vez tenemos que la Virgen antes cruzaba en la sexta calle. Ahora va a estar haciendo su paso frente al santuario de Guadalupe alrededor de las 9 de la noche. Bajamos sobre la octava calle y enfilamos sobre la tercera avenida para pasar a la rectoría de Santa Catalina como a las 10 de la noche. Luego enfilamos ya sobre los parques, el parque centenario, el parque central, para hacer el ingreso a su templo a las 11 de la noche. Agradecemos el valor agregado que tiene el hecho de fortalecer la fe y la tradición en los guatemaltecos. Desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala en Catedral Metropolitana regresamos al set principal. Rafael Ovalle, Renato Martínez, diciendo como siempre, que esté bien. En otro tema, con la más alta tecnología y exigencia para la creación de su estructura, Brazuca es el balón oficial del Mundial de Brasil 2014. Con un peso de 437 gramos, 37 gramos menos que los dos últimos balones utilizados en el Mundial, basa su tecnología en dos paneles de Elite que le dan la forma que le permite tener una mayor adherencia compacto, estabilidad y aerodinámica que además existe en una pelota en el terreno de juego. Es blanca, adornada con franjas redondeadas que combinan el azul claro, verde y naranja. Para que Brazuca lograra superar las diversas pruebas de alta exigencia de Adidas, fue probada por 600 de los mejores jugadores alrededor del mundo. Y en un acto solemne, el magistrado José Arturo Sierra, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, tomó posesión luego que fuera elegido con 11 votos a favor. Verónica Orantes nos cuenta todos los detalles. Así es, el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, José Arturo Sierra González, toma posesión después de 52 días en que manda la Constitución de la República de Guatemala, que señala que debe ser el 13 de octubre. Escuchemos parte del discurso que da el nuevo presidente. Se requiere de un Estado fuerte, el cual se debe particularizar por ser un Estado de derecho eficaz, eficiente, legítimo, transparente, independiente y con capacidad financiera. Para promover el desarrollo humano se necesita de un Estado fuerte y nuestras muestras de crisis y no consolidación institucional corresponden desafortunadamente a la caracterización de un Estado aún débil. Durante el acto solemne, el nuevo presidente firmó el libro de oro de la Corte Suprema de Justicia, a la cual asistieron invitados como el presidente de la República, Otto Pérez Molina, la fiscal general, Claudia Paz y Paz, y el procurador general de la nación, Vladimir Aguilar, así como cuerpo diplomático. Por otra parte, escuchemos parte de las reacciones que tienen los funcionarios públicos. Yo creo que es un acto relevante para todos los guatemaltecos, especialmente después de la situación que se dio. Así que, como guatemaltecos, me siento muy contento. ¿Se tiene programada alguna reunión, presidente? Sí, solo estábamos esperando que se diera el acto de toma de posesión. Yo espero que la otra semana podamos tener una reunión ya con él para poder hablar de los planes que se tienen y la coordinación y la cooperación que tenemos que hacer entre los diferentes organismos. En Guatemala existe un antes y un después con la aprobación de la ley de comisiones de postulación. Esta ley no solo ordena de mejor forma los procesos, sino que los hace públicos. Y es posible fiscalizar de los ciudadanos, de la prensa, organizaciones nacionales e internacionales, verificar cómo se llevan a cabo estos procesos. Y lo más importante que señalaba el presidente de la Corte Suprema, que las elecciones se hagan por méritos. Me pareció realmente extraordinario el discurso del presidente. Yo creo que el país, que todo el organismo judicial, tiene que estar muy orgulloso. Además, por la valentía con que el presidente de la Corte Suprema se refirió, por ejemplo, a la penetración del crimen organizado y a la necesidad de una lucha contra el crimen organizado, contra la corrupción, lo que significa aún en el aparato judicial. El nuevo presidente deberá cumplir su gestión durante 27 días y 10 meses del año 2013 y 2014, que señala la Constitución. Por una guatemala en paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. Esas fueron las noticias más destacadas. Gracias por conocerlas en Guatevisión. Claro que sí, María Luisa. Buenas noches a usted y gracias por habernos acompañado. Le esperamos mañana en punto de la una de la tarde, seis y por supuesto a las nueve de la noche, aquí en su noticiero Guatevisión. Que descanse. ¡Gracias! ¡Gracias!